¿Qué tal jefe? Es bueno, me parece que tenemos sangre realmente nueva ¿Qué tenemos? Sangre realmente nueva ¿Sabe qué? Necesito sangre nueva, necesito nuevas morcillas Para la paramparrilla de la nación A donde muestran y comen, pinchan y agarran Pedazos de la Argentina hecha flor Necesito artistas para que coman los ricos Necesito vida para que coman amor Necesito guida a las cosas de un pima Necesito vida Está el amor Jefe, el petiribí del altiplano Es petir, qué interesante ¿Se lo hago pasar? Toca el sikus que es una maravilla No, qué barbaridad Llega el altiplano este muchacho Adelante, Manu, el petiribí del altiplano Ahí está jefe Esto es maravilloso realmente Adelante Manu Pásale si todo Se está concentrando Ahí está todo Hace lo que quiere Maneja los vientos Son los vientos de la puna jefe Aires mágicos ¿Qué han sido usted antes? No, no, yo lo conozco O sea, ¿qué hacía? ¿Usted qué se dedicaba cuando era, por ejemplo, un niño? Un niño No, sí Fue muy fuerte Toda la infancia ¿No? ¿Sí? Y venís a querer sacarte acá ¿Vos querés venir acá? Usted me trae un tipo Que sopla por un cañito Con unas cañas Hasta con una piola Y usted se piensa que esa es No, jefe La movilización Cuando yo voy a poner 250 móviles Que salen despavoridos Con motores cuatro tiempos Desesperados Con motores chicos Porque los gasoleros No me dan abasto Porque están andando A 250 kilómetros por hora Mar del Plata No me parece justo No me parece justo